Finalmente el día de la apertura oficial de este Encuentro Nacional de las Mujeres Mineras. Así es, ha sido un trabajo arduo y colectivo con las diferentes fuerzas, empresa, gobierno, con cámaras, con otros grupos de mujeres. Y bueno, nos juntamos en San Juan a debatir, a escucharnos y a tomar esta capacitación en comunicación. ¿Ustedes de dónde han llegado a la provincia de San Juan? Sí, de Salta, de La Rioja, de Córdoba. Córdoba también tiene minería, de Mendoza. Y acá internamente también, ¿no? O sea, de departamentos alejados. ¿Cuáles son las líneas de debate o las líneas de trabajo? Vamos a tomar una capacitación en comunicación, en liderazgo, en formación de equipos, a cargo de cuatro grandes profesionales que vienen de Córdoba, pero pertenecen a una consultora internacional que está por acá. y perfectamente pueden hablar de su hacer. También vamos a hablar en mesas, en charlas de debate, de, bueno, el porcentaje de empleabilidad que tiene la mujer en este momento en la minería, de nuevos paradigmas, de problemáticas que hay que visibilizar para empezar a, bueno, a resolverlas entre todos y lograr mayor empleabilidad de la mujer en todas las etapas del proceso minero. Ocho, gracias oficialmente a este programa. ¿En qué va a consistir? ¿Cuáles son los siguientes días? ¿Los temas que vamos a tratar? Bueno, 9, 10 y 11, acá en el Hotel del Bono Parque, los temas que son de esta capacitación es la comunicación, el liderazgo, la formación de equipo, también mediación y negociación, un tema que nos han pedido mucho, y la aplicación de una plataforma de uno de los capacitadores creada por él, que es el Tailent Team, para detectar cuáles son tus capacidades y cómo puedes coordinar en los equipos de trabajo. ¿Cómo evaluaría la inserción de la mujer en el área minera, que ha sido vedada muchos años? Es que el territorio... Se cae la mina, se cierra, que no entran mujeres. Y pasamos de... ese es el mito, el mito era que la mujer entraba a la mina y era mala suerte, de manera que si partimos de ese mito hay mucho por construir. Es decir, se ha logrado mucho, pero todavía hay mucho para hacer. Y te tiro datos, porque no vamos a hablar en abstracto. Según la Dirección de Transparencia e Información Minera, que depende de la Secretaría de Minería de la Nación, a cargo está Sila Muñani, una sanjuanina, y te estoy tirando datos del último trimestre de 2021, el 9,14% de empleabilidad para la mujer, y el 90,18% para el varón, en toda la Argentina. También hay diferencia en los sueldos, una diferencia de 12, 15%, más bajo el de la mujer. ¿Cuál es la razón lógica de pagar por la misma función, menos? Y es que la lógica acá es justamente uno de los temas que vamos a interpelar. No hay una lógica científica, hay una lógica que es de acuerdos, que es de modelo, que es de una forma de hacer las cosas. Porque el territorio de la minería, como el marítimo, porque también hemos tenido contacto con ingenieras marítimas del puerto de Mar del Plata, que también tienen estas cuestiones, no es propiedad exclusiva de este nicho productivo, pero ha sido creado para el varón, por y para el varón. ¿Cómo se cambia? Con esto, con estos encuentros, por ejemplo. Por ejemplo, con siempre poner en agenda, vamos a usar un vocabulario periodístico, el tema de la igualdad, no solamente en el mes de la mujer, porque ya no es el 8 de marzo, sino se ha extendido para todo el mes de marzo. Seguir hablando de perspectiva de género, de igualdad, de equilibrio en las oportunidades. Porque mientras las mujeres estábamos cómodas en nuestra casa, con patrones que nos han sido heredados consuetudinariamente, no nos han permitido interpelar esos roles. Entonces, ahí está el problema. ¿Pero para ustedes? No.